La ley divina se puede resumir en el amor a Dios y el amor al prójimo. Esas fueron las palabras del Papa Francisco en El Ángel Luz de este domingo. Francisco afirmó que el amor al prójimo y el amor a Dios son inseparables y se complementan el uno al otro, ya que son dos caras de la misma moneda. No se puede amar a Dios sin amar al próximo. No se puede amar al próximo sin amar a Dios. El Papa resaltó que no se puede separar la vida religiosa y la fe de la relación con el prójimo, ya que el amor es la medida de la fe y la fe es el alma del amor. También destacó que parte de la misión de cada cristiano es cuidar de los más débiles, como el extranjero, el huérfano y la viuda, ya que en ellos se puede encontrar a Dios. El Papa también felicitó a los miembros del Movimiento Schoenstatt, quienes se han reunido en Roma para celebrar su centenario. ¡Gracias!